¿Juran a la patria, representada en este acto por la bandera nacional, desempeñar fielmente la misión de oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para el que habrán de ser designados, observando y haciendo observar, en cuanto de ustedes dependa la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes y los reglamentos policiales? ¡Si así no lo hacen, que la patria se los demande! ¡Agrupación 13 de diciembre, saludo uno! A la bandera nacional, vista derecha, a banderados, escoltas y agrupación sinfónica, por la izquierda, ¡por! En estos momentos, la bandera histórica nacional, la bandera provincial y la bandera de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se trasladan para el posterior encolumnamiento y desfile. A continuación, el señor Jefe de Línea solicitará al señor Gobernador permiso para el inicio del pasaje del desfile. Los invitamos a tomar asiento, gracias. 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 Agrupación. Lista al frente. ¡Tien! ¡Saludo! ¡Dos! ¡Tien! 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 Autorizado por el señor Gobernador, el Jefe de Línea dará las órdenes de rigor para el encolumnamiento de los efectivos formados y para el posterior pasaje de desfile. Iniciando con el presente desfile, hace su paso la flota de aeronaves de la Dirección de Servicios y Operaciones Aéreas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la cual tiene por finalidad acrecentar la cobertura del territorio bonaerense en todas sus dimensiones, aportando mayor movilidad y capacidad a las operaciones aéreas. Un helicóptero bimotor S-145, 5 helicópteros monomotores AS-350-B3 y un helicóptero trimotor Volkow BO-105, que es el helicóptero sanitario. Y todos ellos están comandados por el plantel de pilotos de aeronaves de la Dirección, formados y entrenados en el Departamento Formación y Capacitación Aeronáutica. ¡Agrupación! ¡Saludos! ¡Uno! ¡Panera Nacional! ¡Pitanerí! ¡Chau! Tras el pasaje de aeronaves de la Dirección de Operaciones Aéreas, se aproxima al palco oficial el jefe de línea, Comisario Mayor Rubén Peralta, quien marcha junto a su ayudante. La bandera histórica de la Fuerza por el parco oficial. Hace su paso la bandera histórica de la fuerza por el parco oficial. y desfila frente al palco la bandera provincial y a continuación la bandera de la policía de la provincia de Buenos Aires creada el 2 de agosto de 2021 representando la identidad, tradiciones, valores, ideales de nuestra fuerza a continuación pasando a banderados y escoltas de la superintendencia de investigaciones de delitos complejos y crimen organizado agrupación 13 de diciembre Vista Efraín ¡Sí! ¡Saludo! ¡Dos! Hacen su pasada frente al palco de autoridades los distintos organismos de esta gloriosa institución Subjefatura de Policía uno de los organismos conductores de la policía de la provincia de Buenos Aires encargado de ejercer la coordinación estratégica dirección, control y supervisión de la actividad superintendencia de institutos de formación policial creada un 2 de junio de 1949 su función planificar las acciones de capacitación y formación profesional Escuela de Policía Juan Bucetich la misma fue creada el 27 de junio de 1941 y seguidamente hace su paso el Liceo Policial fundado el 27 de agosto de 1963 a continuación pasa al palco de autoridades el estandarte de la superintendencia de seguridad siniestral la cual tiene por función instrumentar acciones para mantener el orden y la seguridad pública y pasa a la dirección de bomberos la misma fue creada el 6 de septiembre de 1887 siendo el cuerpo más antiguo de la policía de la provincia de Buenos Aires y llega la dirección de prevención ecológica y sustancias peligrosas organismo creado un 20 de diciembre de 2005 su finalidad es la de proteger y defender el ecosistema Seguidamente hace en su pasada una dirección de la dirección prevención ecológica y sustancias peligrosas organismo creado un 20 de diciembre de 2005 la finalidad es proteger todo lo que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires pasa a la dirección de riesgos especiales y rescate organismo encargado de intervenir ante rescates de personas atrapadas en incendios a continuación desfilan frente al palco los estandares y escoltas y una sección representativa de la superintendencia de investigaciones en función judicial uno de los organismos más antiguos de esta institución creada el 13 de mayo de 1887 pasa a la superintendencia de comunicaciones la misma tiene por función asesorar en lo ateniente al arrendamiento e intercambio tecnológico y coordinar adecuadamente la interrelación comunicacional entre las dependencias policiales determinando el rumbo y aportando estrategias al sistema 911 y hace su paso por el palco oficial la Secretaría General de Policía creada un 14 de marzo de 1934 cuya misión consiste en fortalecer lazos con otras fuerzas de seguridad y le damos la bienvenida a la superintendencia de cuerpos la misma se crea bajo la necesidad de unificar bajo un organismo de conducción policial los recursos humanos y logísticos y se acerca la dirección de infantería este organismo que fue creado un 2 de mayo del año 1917 y en la actualidad depende de la superintendencia de cuerpos la dirección de infantería es un elemento netamente operativo que en la actualidad cumple diversas funciones y especialmente en su tarea específica de contener todo tipo de manifestaciones tumultos y prestar apoyo y colaboración in situ en todo tipo de los espectáculos deportivos y sociales es por esta razón que todos sus integrantes deben tener conocimiento general de las distintas funciones policiales y una especial preparación y doctrina en su función pública y pasa por el palco oficial la superintendencia de servicios sociales creada el 26 de julio de 1943 es un organismo de bienestar que atiende exclusivamente y sobre todo la base de los principios de equidad y solidaridad y en este momento pasa por el parco oficial la superintendencia de policía científica su misión es efectuar todos los estudios técnicos y científicos que le sean requeridos en un proceso judicial superintendencia de inteligencia criminal creada el 3 de agosto de 1956 tiene por misión elaborar un estado de situación del delito reuniendo información procesamiento y consecuente análisis y pasa por el palco oficial la superintendencia de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas su función es diseñar organizar proponer la planificación tendiente a garantizar la aplicación de la ley nacional en estupefacientes y se acerca la superintendencia de seguridad rural la superintendencia de seguridad rural fue creada un primero de julio del año mil dos mil once superintendencia superintendencia de políticas de género creada un 5 de octubre de 2015 para diseñar e implementar políticas de prevención y asistencia a la víctima de violencia de género y hace su paso por el palco oficial la superintendencia de planeamiento de operaciones policiales creada el 29 de marzo de 2016 esta superintendencia tiene entre otras acciones encargarse de elaborar planificar y coordinar la operatividad de los policías de la provincia de buenos aires y hace su paso el FOE la superintendencia de fuerzas de operaciones especiales los efectivos que forman parte de sus filas reciben una capacitación especial y permanente ya que están abocados a las acciones operativas policiales inmediatas en situaciones de alta complejidad y recibimos en el palco oficial a la dirección de seguridad especial Alcón creada un 1 de septiembre del año 1986 tiene como función primordial la recuperación de rehenes y se acerca al grupo de apoyo departamental GAD es una unidad creada en el año 2005 la cual cuenta con bases operativas distribuidas en todo el territorio de la provincia de buenos aires y la unidad táctica de operaciones inmediatas UTOI fue creada un 21 de marzo del año 2017 es una unidad policial multipropósito de acción rápida que cuenta con desfile operativo en toda la provincia la superintendencia de análisis criminal su misión es generar mecanismos institucionales para la construcción de conocimiento sobre la realidad criminal que permita el diseño de tácticas y estrategias policiales tendientes a la resolución de los problemas delictivos en el territorio de la provincia continuación hace su paso la superintendencia de apoyo logístico y se acerca frente al palco de autoridades la bandera nacional portada por los policías retirados de la promoción 36 promoción 36 que está próxima a cumplir los 50 años desde su ingreso a la escuela de policía Juan Bucetich de sus integrantes varios de ellos llegaron a integrar la entonces plana mayor de la institución se hace resaltar que el puesto de guía derecho de la primera sección de desfile no es cubierta en honor y homenaje a sus compañeros fallecidos y luego de este motivo o momento hace su paso a continuación las diferentes secciones de canes de esta fuerza hacen su paso la sección de canes de infantería sección de canes rastreadores de personas fallecidas de la superintendencia de la policía científica y en ellos una mención especial al Can León que hoy es un día muy especial para él ya que será pasado a retiro y es un orgullo para la superintendencia de la policía científica como para toda la policía de la provincia de Buenos Aires porque León ha participado en varios y resonantes casos desde su ingreso en el año 2012 canes rastreadores de estupefacientes pertenecientes a la superintendencia de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas canes rastreadores de explosivos de operaciones tácticas de la dirección especial Alcón y de la sección canes de la unidad táctica de operaciones inmediatas y a continuación pasan al palco principal las secciones de motos su paso el escuadrón Cóndor creado formalmente un 21 de diciembre de 1966 en su labor diaria capacitan y enfrentan al personal competente del departamento central motorizada en las técnicas de manejo y conducción están haciendo su paso las motos protocolares de la superintendencia de seguridad vial la sección motorizada de la dirección de infantería elemento netamente operativo especialmente en su tarea específica de contener todo tipo de manifestaciones y se acerca al palco oficial el grupo de prevención motorizada GPM fundado el 18 de junio de 2013 siendo su misión las operaciones motorizadas en prevención de delitos y faltas como así también las tareas antidisturbios GPM y se aproximan hacia el palco de las autoridades vehículos representativos de cada superintendencia a continuación una autobomba una camioneta de brigada forestal de la dirección de bomberos invitamos a las autoridades del palco si quieren tomar asiento seguidamente pasa una berlingo perteneciente a la dirección de explosivos pasa por el palco principal una Dodge Ram de la dirección de prevención ecológica y sustancias peligrosas un camión y un minibus pertenecientes a la dirección de infantería y es el turno y es el turno de una Dodge Ram de la dirección de seguridad especial Alcon hace su paso hace su paso una Dodge Ram del grupo de apoyo departamental GAD un camión perteneciente a la unidad táctica de operaciones inmediatas y se acercan por el palco oficial una camioneta de la superintendencia de seguridad rural dos ambulancias de la superintendencia de servicios sociales un bus y un camión de la superintendencia de apoyo logístico y se van aproximando frente al palco oficial la escuadra albiceleste la misma tiene asiento en el cuartel central de la plata y es la encargada de representar a nuestra policía a través de exhibiciones de mansedumbre y destreza ecuestre cabe destacar que se han presentado también en la sociedad rural argentina en el festival nacional de doma y folclore de Jesús María Córdoba y en las provincias de Santa Fe La Pampa y Formosa y se van acercando al palco oficial el escuadrón colorados del monte colorados colorados del monte es un grupo que recrea aquella guardia especial creada en el fortín de la guardia de San Miguel del monte por el brigadiel Juan Manuel de Rosas quien sería una policía de campaña para la defensa de las estancias formada en aquel entonces con más de 100 de sus peones y varios estancieros luego el mismo llegó a ser guardia de honor del gobernador de la provincia colorados del monte agrupación 13 de diciembre y cerrando el desfile saludo uno cierra el desfile la agrupación sinfónica de la policía de la provincia de Buenos Aires a cargo del maestro mayor Salvador Osvaldo Lorenzo y cerrón desfile ¡Agrupación 13 de diciembre! ¡Saludo, dos! Tras haberse realizado el desfile, el jefe de línea comunicará que la ceremonia llegó a su fin y entregará el mando al superintendente de institutos de formación policial, comisario mayor Julio Adrián Poles, para que imparta la última orden. ¡Gracias! 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 A continuación, el superintendente de institutos de formación impartirá la última orden. Es un orgullo para mí darles la última orden como superintendente de institutos de formación policial. ¡Oficiales agresados, rompan filas! Y tras este emotivo momento damos por finalizado el presente acto. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia y que tengan muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!